Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Pokémon Edición Ruby Bueno, nos dejamos aquí en Ciudad Verdegal después del episodio de ayer con el fail que tuvimos Del tumba roca, golpe roca Pero bueno, ya sé dónde se encuentra A ver si este... no me dejó de chocarme Está en una de las casas en Ciudad Marvalona Así que vamos a buscar, no sé cuál será Debe ser esta de abajo, aunque ya no, esta es la de la bici Así que debe ser esta A ver, si es esta, nos da golpe roca Al fin Bueno, este, ahora ya podemos continuar con nuestro camino Hacia la bacal, la creo que es La que sigue Bueno, pero primero creo que tiene el evento de Team Magma, creo Bueno, es una velocidad X Vámonos hacia arriba A ver, que es el número 811 Aunque, no sé en bicicleta Ah, me va a ir chocando, me va a ir chocando La bicicleta como que no es muy, este Esto, bueno Libre sin ir con bosque Golpe roca, pero mejor veo si Wishmoor lo prende O sea, lo puede prender Ojalá que sí A ver, este de alguien Vamos a sacarlo Al equipo Ahí está No, nada más, vamos a ver si se puede prender O está, da golpe roca Ahí está Sí No, no la puedo prender A Wishmoor es totalmente inútil para mí Bueno, se la voy a enseñar a con bosque De que más da Ojalá Voy a ver si se puede sustituir por Tumba rocas A ver Sí, sí se puede Con bosque, olvido de tumba roca y aprende golpa roca Muy bien, ahora sí Vamos a poder continuar con nuestro Con nuestro camino Salimos del centro Pokémon Y ahora sí continuamos Vamos a continuar con el remis al primero Ya rompe la roquita Sería una de las cosas que me tocara acá en Judith Después de que lo necesitase No, no sale Judith A ver tú, quién eres Si me traes a tu Pokémon Cada vez te costará ganar más la combate Es cierto A ver, esos periodistas Esa batalla doble Que nos van a entrevistar Vamos a ver qué quieren A ver La lucha periodista Gaby Teo Gaby Nos sacaban Wishmour Y un Man and Might Nos llevamos con el Summys Y el E-Try Me va a botar a Man and Might A Man and Might Sí Y Chispa a Wishmour A ver Chispa le baja Uh, lo hubiera matado en un golpe Pero bueno Me va a botar No le baja mucho Como podrán ver Así que Voy a tener que plantear Una mejor estrategia Por si ese Man and Might Va a ser Eterno Va a ser unas Drenadoras Al Man and Might Y ataque rápido a Wishmour Para que termine lo de encima de una vez Y ya centralmente Enseo en Man and Might Drenadoras Ya otro turno No creo que dure Es el Man and Might Así para el Pruno Que es poco eficaz No me deja nada Como podrán ver Nosotros Bueno, no, nada Olviendo Me va a botar Y... Onda a Voltio O Chispa Onda a Voltio A ver cuánto le baja Le baja Moderado Me va a botar Y debería acabar con ese Red Might No Que no le baja nada Bombasónica Si me ha bajado bastante El Drenadoras Es creo Y me ha terminado de matar Bueno, de un ataque rápido De Light Strike Va a ser suficiente Ahí está Y Man and Might Cae Y le damos a los periodistas Gaviteo Es que Tengo una vista Bueno, sí Que es una vista Asombroso Que flipé Bueno, acá no va a ser una entrevista Pero decimos que sí A ver Que nos parece nuestro Nuestro combate Destrezas Encuentros No, acá no hay nada Combate seriano Combate Alucinar Alucinar Ahí está Alucinar Vale, sí Sí Soy un filósofo Ahora ya La próxima vez Que veamos la tele Va a salir nuestra entrevista Bueno, acá nos enfrentamos Contra una Dominguera Lo sacamos Un rumish Contra el rumish Nos vamos con suelo Perlizador Ataqueala La botada No me voy a bajar nada Es crítico Y baja a poco Bueno, ataqueala Y nosotros Nos matamos de un golpe Subir al nivel 21 Entra el nivel 22 Bueno, este Está como sale Trilla que nos saca un Maril Nosotros Vamos con Chispa Ahí está Y le derrotamos Pensaba que tenía otro Pokémon Un poco más Pero no Pero no A ver, este es otro Dominguero Estoy en el Ratchet Y mi Pokémon también Ahora con este Pokémon Sandriu Sandriu sería bueno Capturarlo O sea, siempre que yo Tiene un Sandriu Nunca he podido tenerlo Nunca me ha parecido Como Pokémon salvaje De hecho A ver Cae Y nosotros ganamos Y turnamos por acá Entonces Acá sale Intrapitch Y no sé si Tener un No sé qué hay acá O no sé si Tener un Suelo Un Skarmory O un Flygon No sé, tengo que ver Más yo no me interesa No me interesa Así que No, voy a enfrentarme Para subir el nivel Mejor Soy fuerte psicológicamente Tenerás psíquico, ¿no? No, tiene un Six aún A ver Me da botar Bien, bien Crítico Lo rastrea Pero con un placaje Es suficiente Esta no la falla Y nos saca Un Nustleaf Con Boss Un Nustleaf Un doble patada Siniestro es Como es siniestro Le baja Y ganamos también Y se pone a llorar No estoy llorando Es que me he entrado En el ojo Sí, claro Eso no lo crees ni tú No sé, Spiny Tienes que cantar A pleno pulmón Bueno, vamos a pasar Rápido esta cosa Vamos a sacar A L-Try Porque puede vencer Ese tailo Chispa Y cae Y cae El siguiente El hombre El hombre El hombre Planta agua Chispa ¿Cuánto lo baja? La mitad de la vida No sé si rapidez Que no falla Pero no baja poco Uy, le dejó un PS Qué mala suerte Pero bien Que no se puede mover No te queda rápido Y fuera Continuamos Voy a curar Para estar regresando Al centro Pokémon Hacer una poción Al Al solo Que debe ser suficiente Una super Slade Strike Que lo necesita Y voy a usar una valla Creo No sé si tengo Una antiparálisis Con esto Más Pese a adquirirle Y bueno Le voy a quitar La La parálisis A suelo Con una valla ¿No? La parálisis Esta Ah no La ficha no Usar Ahí está A suelo Muy bien Ahora ya que estamos Mejor Con el Pokés Curados Voy a continuar Contra este Montañeda Montañeda Tarsie Vamos a sacar un Yield TBC Esa que tiene Puro Yield Así que va a venir Bien con el Rouge Si tiene Puro Yield Al parecer Me va a botar Así que A todas las veces Me va a botar Y como cae En un golpe Bueno No, no quiero cambiar Me va a botar Bien Sacar a otro O si De este Subenido 23 Bueno El Este Yield Me va a botar Y fuera Ahí está Y le haremos Al montañero Acá arriba Están los del Team Bangba Si mal no recuerdo Así que ahí está Vamos a partir A contar este También Jaja Que le desechamos Un poco Tú y yo Jajaja Que le causa Esta gracia Bueno Acá vamos a cambiar Vieron que la otra vez De un Asqua Nos hizo mucho daño Se va a sacar A suelo Asqua No nos baja mucho Nosotros si Le bajamos bastante Ataque rápido Y le ganamos Un Machop Bien Me quedo Ataque ala También lo resiste Pero de otro De un ataque rápido Lo matamos Ahí está Lo derrotamos Y se sigue riendo Este Te han contado Un chiste Que hasta ahora Le queda Hacia Parada Ah Tenemos que ir a Parada Primero Y después a la Bacalda Creo que es así ¿No? Como para Relajarnos De tanto gimnasio Senda Inga A ver Que poten Tenemos ahí acá Aunque no creo Que me interese No Un No me interesa No Lo huimos O Voy a Derrotarlo Solamente para la experiencia Dormir Lo baja El ataque Ataque ala Nos vamos a invitar Nos hace asco Hace otro ataque ala Y cae No me interesa Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Nume Ahí está Bueno Vamos a poner Un repelente Para que no salga otro Vamos por acá Por acá Es para mover No sé Que haya El otro lado Pero bueno La fruta 112 Vamos a coger Las vallas Ya sabe Que recoger vallas A todo lo que da Hasta ahora No veo Cual el valle Es para la belleza Pero bueno Como estoy recogiendo Todas las vallas Que vea Pues No le da mucho caso No es Melarco Y esta cual es Vaya Zafre Muy bien Por acá está lo de la base secreta Si mal no recuerdo 601 si tu crees Pues también cuánto ha mejorado tu pokémon Me mejoró bastante Entrenador guay Voy a adoptar ataque rápido Me adoptar cuánto daño le hace Acá está bien Uy no queda más pp's Quiero liar A ver que haga algo Lo resiste Lo damos con confusión Lo mareamos Vamos confundete Bien Bien Y eso me sube A nivel 22 Ya le queda un nivel Creo para evolucionar Brillo Prende golpe cabeza Se lo voy a cambiar Por placaje Creo 35 Si Placaje Ya te queda un nivel Para que se haga un Brillo Bueno este ¿Quién es otro poké? Si un wild bird Puede ser la que te va a hacer mucho daño Querida ballenita Que ballena más fea Bueno las modificadas Las rotamos Esa es como macujita Es fellow ¿No? Puede sacar a Kirilla Pero como ya lo saque antes Como que no Ataque ala Y cae Aunque eso es algo muy poderoso O sea Colpa fuerte Pero bueno Continuamos Vamos a letra A ver le quitamos este Al repartir experiencia Ya que está subiendo mucho nivel Y eso le damos a Kirilla Este es el Bueno el repeliteje a este efecto Este es el El de las Bases secretas Ahí está Daño secreto Daño secreto se llama El T43 Ajá Daño secreto Si No me interesa Como es un burlador Pues como que no Aunque en los remakes Si lo mejoró bastante De que puede visitar Las casas de otros Uy ahí vayas A ver Que tú que me dices Haz un sub vayas Pues me la voy a robar Además me da una vayas Vamos Voy a robar Voy a robar tus vayas Y encima me das más Gracias gracias Vayas frambu Nos dejamos tres Otras tres Y el otro iguales Vayas Aranja No Aranja Hacer sobre todo Fertilando Dos más Y Acá es donde la casa Te cura Creo Es una cenita Hay Ahí Ahí tu Pokémon Estás cansado Sí Sí Quiero Gracias No Ya no quiero descansar No Gracias Ahí está la tele Que Que No me ves Tus noticias Pero El reportaje que te hicieron Vamos a ver que ahí arriba Uy nada Ese es un karateka Vamos a pelear contra él Hay que entrenar Así que desafío Todo lo que se mueva A ver si pierdes Contra todo lo que se mueva Voy a botar Control y baja A ver Más o menos No con energía Porque creo que voy a cambiar Segar a Kiria Oh Kiria aguanta Malicioso Me da Uy Este es un problema Pero me la juego Con confusión Y Cae Bien Bien Kiria Amazo Nivel 21 Paz mental Uy este es muy interesante Se ve que está por unido Esta Nos aumenta el ataque Y la defensa especial Quiero O solamente el ataque No Acá que ahí abajo Esa es la La No se ve los trappings Me interesa Bueno si me interesa Captuar un trappings Cuando nos den las gafas aislantes Creo Que se llama Este Regresaremos Para los trappings Y nos está pasando Una interesante En este episodio Más Hacido de transición Más o menos De avanzar Takaala Pon la vuelta Para ver como es Que es Por 4 ¿No? Volador Agua Cae Un Numen Necesito urgente Un poco de equipo Agua Bueno vamos a ver A Kirlia Que sigue subiendo El nivel Acá Confusión Asquaz Bien Lo aguanta Un Numen Juego a uno Super poción Ah ¿Por qué es así? Me la juego A ver si matalo No lo mata Bueno él tampoco me mata Cae y ganamos El combate Va ganando Todavía Tiene un Roselia Pues bueno Voy a continuar Este con Kirlia Ya que Roselia es tipo Veneno también Solo tengo más Confiesa A ver Vamos a Ruta 113 Temazo Pero vamos a Mejor a regresar A curarnos Ya que Estamos muy tocados Nuestro Pokémon Ahí estoy Atorpeguida a la mujer Pero no importa Vamos Ahí salen Este Los Skarmory Voy a tratar De conseguir uno No es más Voy a conseguir A Skarmory Y a Trapinch No me quiero Descansar No me decís Vamos a ver Este En las noticias Que no hice Operación Entrenador Quien dice Que se encontró Con nosotros Y una nueva promesa La mejor manera De terminar La fortaleza Luchando Y acá Nos arrollamos Nos aplastamos Y nos dejamos Hecho polvo Eso no Un poco mal Pero bueno Uy Ataque rápido En teoría Simboliza La amistad En TxRom Bueno Como que se toma Muy a pecho En estos periodistas O de verdad Soy todo un poeta Nunca lo sabremos Pero ahora Si continuamos Hacia La ruta De la ruta De las cenizas A ver Que no sale Por acá Está el primer Por qué modo Que no sale Y es un Espinda Espinda Que cada uno Es diferente O sea Cada Cada mancha De espinda Está colocada De una manera Diferente Pero bueno Me voy a botar O de nuevo A No a botar No a botar Y recuperamos Toda nuestra salud A ver Voy a ir con la vida Completa Muy bien Continuamos A ver que nos sale Skarmory 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 Otra Linda Como ven La mancha Son diferentes Así Ya voy a huir Eska Con la esperanza Que nos salga Skarmory Aunque Quiero que Quiero tener Un Flygon Nunca he tenido Un Flygon No se Lee William Porque no tiene Mega Evolución Acertamos Kako Otro Nosotros Hemos enfrentado A varios entrenadores Ya en este episodio Trapitos Esto lo cambio Por un Wishmoon ¿Qué dices? No baja la presión Me va a dotar Y Adiós Trapinche Y no Bueno con Mosquen Con doble patada Hace mucho año ¿No? Doble patada Pecabezo Oh No lo mató De una patada Creo que es el primer Pokey que sobrevive Bueno continuamos Ah es un ninja Escondido Un segundito Oh es Andrew Lo quiero Oh si es rumish No lo mates Ese golpecabezo Y ahora como se suele Defensa puede hacerle Otro golpecabezo Y ya no me voy a arriesgar De ser un crítico Así que Debo hacer Una Pokeball Creo que una pokeball Es suficiente Si Ahí está Sandro Atrapado Nunca tiene un Sandro Nunca ha capturado Uno Porque me gusta Un ratón Osea El Sprite es chévere Osea me gusta Bastante Este Sandro El Sprite Este es chévere Chévere Que otra señora Dice que Tiene un Nume Para Sol Ariana Grande Nume Kirlia Vamos Kirlia Asquaz Nada Paz mental Para subirnos El ataque Y la defensa Especial Uy Día Soleado Que puede ser Un problema Bueno La confusión Un no Manito Supor De lo Kirlia Bien Bien Kirlia Ahora si Ya soporto Los ataques A ver si Ya no La matan De un De un Huelpe Y combate Doble Creo que Lo vamos a dejar Por acá Ya 21 minutos Vamos a guardar Como siempre Y eso es todo Espero que les haya gustado Y si les gustó Pues un like Se agradecería Bastante Y nos vemos En la próxima Capítulo A